hola amigos del archivo general de la nación es un gusto poder tener este espacio para compartir junto a ustedes algo que nos ha ido llamando la atención que hemos visto que todo lo que está relacionado con los archivos a veces podría parecer que es solamente un documento o solamente una foto o solamente un vídeo pero de qué forma pueden trascender en la memoria en todo lo que está a nuestro alrededor un archivo hoy día vamos a hablar justamente sobre eso con una persona que está realizando una labor extraordinaria y que no está aquí en Lima Perú con nosotros está al otro lado del mundo ahora les vamos a contar de qué se trata pero para llevar esta conversación quiero presentar primero a Celia Soto jefa del área de procesos técnicos archivísticos de la dirección de archivo histórico del AGM. Celia ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Nigel? ¿Qué tal la invitada? este bueno va a ser una vamos a tratar un poco de ingresar y ver un poco el trabajo que está haciendo la expositora digamos en este caso un poco para adentrarnos en cómo los archivos o sea hasta dónde los archivos pueden llegar nosotros nos imaginamos solamente los archivos de repente buscando información para una investigación histórica para investigación gene lógica pero no sabemos cómo estos archivos pueden de repente darnos otro tipo de contenido entonces para no adelantarnos creo que mejor este sigamos con la presentación. Muy bien así es y tenemos el gran gusto de presentar a Elga Elsner Torres ella es peruana y actualmente vive en Berlín bueno ya hace un buen tiempo vive en Berlín ya nos va a contar ella algunos detalles pero lo que queremos contarles sí de Elga es que es una artista plástica peruana pintora de profesión podemos ver algo de su obra de su arte precisamente a la espalda de ella pero ella no se ha quedado solo en digamos representar cosas que le generen emoción sino que ha hecho una conexión interesante a través de lo que es la migración y como la documentación alrededor de la migración de alemanes a Perú ya por un tema familiar la ha motivado a desarrollar un tipo de arte mucho más especial y conectado con todas estas emociones que seguro ella nos va a dar a conocer Elga nos escribió hace un tiempo y gracias a su interés y preocupación y a las coordinaciones que hemos venido desarrollando pues está hoy con nosotros Elga bienvenida y muchas gracias por este tiempo muchas gracias Miguel muchas gracias este amigos del seguidores del archivo general de la nación por el interés de ver esta entrevista y estoy muy feliz de poder cooperar con ustedes poderles contar un poco más del proyecto que pues ha comenzado en marzo de este año pero en todo el la investigación en archivos comenzó hace 30 años por mi madre y una vez que yo viviendo acá pues me empecé como que a conflutar más y quería saber un poco más de la historia familiar he vuelto de nuevo a los archivos del del archivo general de la nación hace dos años y de nuevo de esta manera no como en a través de internet no vamos vamos a ir haciendo zoom no vamos a ir metiéndonos a revisar un poco más en cada uno de estos detalles que va mencionando Elga pero empecemos por lo primero digamos familia de antecedentes de antepasados alemanes y ahora usted está en alemania está viviendo en berlín hace cuánto tiempo está por allá hace seis años en julio yo voy a tener seis años viviendo acá y si vine directo de de lima a berlín y cómo y cómo se da este este interés particular en desarrollar un proyecto que conecte el arte con la investigación con los archivos este este proyecto que lleva de nombre de dónde vienes realmente no supongo que tiene que ver con con una búsqueda muy personal también claro tiene que ver con la búsqueda personal como indica pero también tiene que ver con la experiencia de migrante por ejemplo acá cuando uno es este migrante tiene una conversación con alguien que es de acá local lo primero que te preguntan es de dónde vienes entonces cuando quieren no se te ven más con con fenotipo diferente o te escuchan acentos no pero realmente de dónde no hay se trata de buscar más en esto y bueno es como que ya yo vengo de perú pero también siempre lo que me pasa en lima como acá es como pero tu nombre no es muy peruano tu apellido tampoco y este era un tema que a mí este desde chica me preguntaban y yo no sabía mucho y de ahí luego unos años cuando empezó a recién tener el interés este en mí empecé a preguntar a mis padres y bueno siempre me decían que había el bisabuelo alemán pero no se sabía mucho de él y una vez que yo estoy acá y sigo confrontada con estas preguntas pues he tenido acceso a otros archivos donde yo puedo buscar este también directamente otras fuentes y de ahí pues como ha seguido creciendo este interés y como yo soy artista lo empecé a relacionar con mi trabajo artístico o sea con las pinturas con los procesos visuales y de ahí he tratado de combinar estos archivos y las fotos que encuentro los relatos que escucho de familia a familia de parientes este ya tenían más años y que conocían más con poder pues mostrarlo a través de pinturas no y aparte de eso como también como puede suceder con mi caso familiar también he contactado con otros peruanos descendientes de alemanes que viven acá y también han estado en la búsqueda o quieren saber más entonces como que es una historia un poco como que compartida no en la que se ha podido saber más de la historia y el contexto de la migración alemana del perú y es muy emocionante como que porque varios nos encontramos acá de vuelta tantos años o tantas generaciones después no haciendo un círculo casi perfecto no porque es el bisabuelo que llega a perú no y bueno tiene la familia hasta llegar a ella y ella ahora está en alemania y esto fue lo que la llevó a investigar en en genealogía no y creo que esta búsqueda de dónde estuvo el bisabuelo o sea por dónde entró es lo que la lleva además a contactarse con el archivo general de la nación claro aparte de eso de interés personal por por saber la historia también es importante mencionar que esté acá como como extranjera migrante que no europea solo peruana también uno vive con unas condiciones de vida que son un poco más difíciles que cualquier otro migrante que venga de europa no entonces por ejemplo algunos como se dice como perjuicios como no poder trabajar o estar pues tener que ir siempre a renovar visas no poder planear tu futuro a largo plazo por ese tipo de cosas entonces es algo que también a mí me motivó para para buscar esto porque a través de sus archivos uno puede demostrar esta como que esta descendencia no entonces así como yo tuve contacto con las siete familias de alemanes había diversos casos no habían los que ya conocían su su historia familiar la habían demostrado y habían otros que estaban en ese proceso entonces para mí era muy emocionante y me interesaba bastante de manera personal poder demostrar cómo los alemanes o saber los alemanes que vivieron en el perú tuvieron condiciones similares o tenían algunos perjuicios algunas limitaciones por ser extranjeros o cómo vivían cómo era esta para un poco cómo poder relacionarlos poder ver cómo cómo era en la historia cómo se puede desarrollar mejor y cómo se puede reflexionar y mejorar las políticas de migración actuales no acá en alemania y por lo que bueno escucho no sé siempre creo que nos ha pasado a todos no la búsqueda siempre de las raíces de dónde como bien lleva el título de la exposición de dónde de dónde viene no solamente vengo de lima pero o sea mis ancestros de retroceder este hasta cinco o seis generaciones y eso lo hemos visto bastante en el archivo general de la nación y es importante lo que mencionas no hacer este paralelo como histórico para ver las condiciones creo que todos los todos los migrantes creo que no no siempre le va a ser muy fácil adaptarse no las condiciones uno que es la misma cultura la venta las características propias que uno tiene y todos el idioma no el idioma este cómo me voy a reinsertar laboralmente de repente no entonces esté más o menos por ahí ya como para entrar en el proyecto se cuales considera que es desde el objetivo de tu proyecto en mi objetivo creo que es un poco demostrar acá en la sociedad en la que yo viví actualmente hay mucho énfasis pues quizá por la ola de migración que ha habido del sur de europa de europa o de refugiados hay una como que una una manera de ver cómo que la gente llega para acá pero también para mí es importante mostrar que mucha gente se fue de acá para otros lugares para hacer una vida mejor y que la migración sucede desde hace bastantes siglos y que hay que verlo más como un suceso normal que no hay que ver como que a todos quieren venir acá al país no sé más desarrollado de primer mundo sino como que en otro momento la situación era difícil en otro momento como que no sé se abrieron las puertas en otros lugares y acá no está bien a que estaban en guerras o había pobreza entonces un poco normalizar la migración y que no se vea como se vea como algo positivo se vea como algo de que ha sucedido en ambos lados como alemanes que se han ido a diferentes lugares hay ciudades en estados unidos que tiene nombre alemán hay colonias alemanas en brasil hay muchos descendientes y eso es como algo que acá no se conoce mucho entonces yo quisiera mostrar que también hay ahí esa diversidad no claro exactamente o sea que la migración no es por una cuestión de necesidad que de repente a veces piensan no este país de tercer mundo va a un país en el mundo de repente no sino que las circunstancias históricas bueno la historia no sabes no sabes ya decidió en varios siglos cómo han surgido estas migraciones no en tu caso por ejemplo has tenido este reencuentro de alguna forma con con peruanos no que están viviendo ya años por allá y que en diversas circunstancias se han dado cuenta que tienen antepasados justamente alemanes no y como esas circunstancias pues digamos emotivamente también este digamos que nos hacen repensar este de conocer no cuáles han sido esas vicisitudes que ellos han un poquito pasado y recuerdo que una conversación que tuvimos nos hablaste de aquellos que trabajaban que trabajaron en haciendas o trabajaron en algún tipo de comercio o que de repente se fueron no solamente estuvieron en lima sino que tuvieron que buscar o un tipo de una mejora de repente ya no sé a otras ciudades del país no entonces este en eso me interesa saber este como así este viste con el archivo este me decías que tu mamá se había investigado hace como 30 años y sabía no de la existencia que el archivo general tenía por ejemplo no los registros de inmigrantes no hay si los amigos empezó la búsqueda hace 30 años ella fue primero a la embajada alemana en el perú y de ahí le indicaron que vaya al archivo general creo que ya consultó pero sé que ya nunca estuvo en sala buscando los archivos no entonces yo en el 2019 fui para allá y yo estaba realizando mi máster que también tenía que ver con hacendados alemanes que coleccionaban en guacos y piezas arqueológicas y las trajeron acá porque se encuentran en un museo el museo de humboldt y entonces estaba haciendo esa investigación y yo pude como investigadora acceder a la sala y ver las fotografías de los pasaportes este antiguos las fotos por donde han ingresado eran temporal cuánto tiempo entonces eso era lo que a mí me interesaba y como era tan difícil para mí encontrar este a mi bisabuelo creo que no se registró no encontré su nombre yo también leí un libro de una descendiente de otro alemán que él se llama johan gildemeister juan gildemeister que bastante los conocen en el perú y como mi bisabuelo trabajaba para él en una hacienda y la historia de escrita en este libro ya contaba que era muy difícil encontrar con esta pariente entonces ella se dedicó por buscar el contexto entonces eso es lo que yo también este seguí el consejo busqué sobre el contexto y quería saber un poco más cómo fue la migración alemana cuántos llegaron y descubrí que bueno él tenía una hacienda azucarera en el cual él trajo a varios trabajadores alemanes que fueron administradores o técnicos agrícolas me importaba también saber a qué zonas fueron por ejemplo no todos fueron a la hacienda casa grande en el norte del perú sino algunos fueron como mis abuelos la hacienda barbacay porque ellos tuvieron varias haciendas la hacienda fábrica la muchísimas y también acá en berlín conociendo a a éste estos grupos familiares también he chocado con una familia que tuvo una cervecería de un terentido que ahora es la cerveza cuqueña que antes fue la cerveza arequipeña entonces también como o comercios o haciendas o la migración este alemán austriaca de los colonos que fueron para para post uso aunque eso es un poco más antiguo pero fueron este también trabajar agricultura no entonces también me importaba un poco cómo eran las condiciones en los que llegaban que les ofrecí el gobierno peruano qué facilidades ellos tenían para quedarse establecerse para no sé tener hijos para tener familia y cuáles eran las condiciones en las que vivían y bueno se me di con un poco como a grosso modo de que este ellos pertenecían como una élite política en el perú o sea ellos no iban a las haciendas a trabajar como allá en los claros a ellos no iban a las plantaciones a atrás hacer el trabajo duro no sino como que iban a dirigir este algunas cosas entonces eso era lo que a mí me un poco me interesaba contrastar cuál peso tiene el venir de dónde vienes no sea cómo es esta relación de poder aunque ellos sean extranjeros de llegar al país pero qué puestos ellos tienen como ellos se relacionan y que otros privilegios pueden tener por ejemplo juan uno de los sucesores de juan guilde maester que tuvo este un puerto entonces ahí podían exportar cosas directamente a bremen o otras zonas de alemania entonces eso era lo que como me importaba destacar en este proyecto los inmigrantes chinos no sea la realidad de los inmigrantes chinos que ellos vinieron para reemplazar justamente la mano de obra o en el caso por ejemplo de los italianos no que vinieron este que realmente se ubicaron muchos por ejemplo en la industria del dulce del chocolate en la zona en callao y en barrios altos no esté y él y al encontrar esa documentación es de qué tipo de emociones causó en ti o sea porque hay muchos no ven la foto de su bisabuelo no este no y bueno no siempre que vivió en tal sitio incluso están las fotos con los con sus hijos no con los que vinieron por los registros que tenemos en el archivo si yo todavía no una foto de él eso es lo que todavía sigo buscando pero yo cuando he ido al a la iglesia al arzobispado de guarasa y encontrado un poco más de documentación que mi abuelo dejó entonces ahí yo supe que él venía a la hacienda él trabajó en la hacienda barbacay y de ahí he encontrado en algunos como libros de de la hacienda no pero encontrado bastante de la hacienda barbacay y de la hacienda este casa grande archivos de protesta de los trabajadores contra los contra los hacendados ahí encontrado por ejemplo la revolución del 912 que fueron que los trabajadores quemaron la hacienda que habían algunos como malos tratos en torno a los que eran los que estaban interviniendo entre el hacendado y los trabajadores no entonces eran como unas historias o sea yo todavía no he visto una foto y yo no estoy creo que tan conectada a mi bisabuelo o sea no es mi padre o no es mi abuelo no es tan cercano pero si me interesa pues tener una posición como que crítica con esto saber un poco más de la historia saber como que como fueran las condiciones como se portaron poder un poco como que mostrarlo no sé de una manera como como ha sucedido pero no sabía realmente que habían habido tantas revueltas que habían habido bastantes este no sé daños o abusos a personas y también pues ahí me choqué también con la migración china y la migración italiana ahí en el norte del perú en azcopé por ejemplo de la migración italiana con los dueños de la hacienda roma cuando estuve ahí como visité bastante vi varias inscripciones de movimientos revolucionarios que eran de los trabajadores y también con la migración china que están en la hacienda casa grande no trabajando junto a personas de que venían de ayacucho y eran pues trabajaban en las plantaciones no hay los tratos en los que ellos este vivían como no era no era muy buena según las fotos que he visto son estamos conversando con el ya el torres artista plástica que está desarrollando un proyecto extraordinario como lo hemos mencionado el ya está esta búsqueda d de cuáles eran las condiciones para los alemanes en perú no los que llegaban los migrantes alemanes a perú pretende establecer una comparación entiendo con con cuáles son las condiciones que reciben los peruanos que llegan bueno otros latinoamericanos o migrantes en general que llegan a alemania no es es un poco la la idea también o sea migrantes no europeos es la idea pero dentro de mi grupo de descendientes peruanos y alemanes también hay gente que que ha podido conseguir a través de los archivos la doble nacionalidad entonces es un tipo de migración diferente no pero a mí me interesa un poco mostrar eso poder este en la exposición hablar sobre este tema en el catálogo mostrarlo para que un poco tenga más visibilización por ejemplo estos temas no pues aunque hay gente que vive acá hace muchos años pero no ha podido comprobar esa en esa descendencia o no pueda tener como que un pasaporte alemán como que también son entes que deben tener por ejemplo un valor una voz acá en la sociedad no sería y justamente cuando mencionaba ya no el documento que importante no y nos vamos ya como que entrando al tema del archivo no la legalidad que nos da el documento en sí en ese documento que por sus características es único no y reemplazable que es el archivo que que tiene esa particularidad de darte el valor legal en este caso nosotros tenemos por ejemplo en el archivo bastante recurrente a descendientes que buscan justamente comprobar no que tiene sus ancestros este de diferentes nacionalidades justamente para buscar también la nacionalidad y bueno ahí un poco me ponía a pensar no esté como la memoria histórica al final no está presente en los archivos mucha gente desconoce desconocen los archivos creo que más conocen el tema de biblioteca los diarios periódicos pero no sabe la cantidad de información que puede ubicar ahí entonces ahí quisiera saber cómo es esta conexión con la con la actividad plástica que estás este desarrollando no esta reinterpretación que estás que vas a presentar sí o sea yo con estas familias yo les he pedido que me manden fotos archivos lo que tengan para saber cómo relacionado cuál era su oficio a que se dedicaban que me cuenten un poco de las historias me han enviado varias fotos y hemos elegido como la más en clama representativa no entonces yo quisiera combinar en las pinturas en estas fotos como los dibujos de estas fotos con algo que indique de migración con alguna parte del documento del archivo y va a ser este como una especie de como que collage en algunas partes con los archivos y de ahí todo pintado sobrepintado encima de eso entonces se notará pero como que un poco más escondido no sé cómo explicarlo tengo acá los dibujos quizá volteo las cámaras o sea por ejemplo acá estos son los primeros lienzos y acá y bueno en las partes de las sombras un poco más plástico como quisiera estos archivos como que cortar los más pequeños pero ponerlos ahí y de ahí como que pintarlo que sean igual de visibles pero que no estén tanto a la vista entonces como que contar esta historia familiar pero de descendientes pero como esto como si fuera un todo o sea como aunque esto haya pasado por ejemplo en mi caso a mi bisabuelo es parte de mi historia también como migrante y en el caso de ellos también es como ellos están ligados a algo sea más sentimental o sea menos sentimental depende de la relación y quisiera que eso se note en los en los en los en las pinturas no he recibido de archivos bastantes como en por ejemplo fotos de matrimonio en fotos de de algún nacimiento no sea una primera comunión fotos por ejemplo de la familia que llegó a cerca de posuso cuando ellos recién llegaron por ejemplo la primera colono que llegó a esta zona de llanachaga de millen entonces como que ves a ellos como en cómo estaban no entonces en estas fotos son las que quisiera imprimir tal cual y ahí pegarlas pero en que se vea todo como en grande de una foto que ya es mediante 1 la proyección es que se realice una exposición no es es lo que se está programando para noviembre no que es una una exposición que va a contar con con pinturas vídeos y archivos no o sea es un va a ser un espacio donde se van a integrar varios elementos que que seguro van a estimular mucho la la memoria el conocimiento pero también las emociones claro claro de todas maneras yo creo que todo el mundo tiene algún como que algún pariente o alguna historia de migración de su familia sino que hay que buscar o pensarlo más e incluso acá por ejemplo hay un término que se dice como que bio doy es como que eres bio alemán que solamente eres alemán pero la verdad es como que puro puro así como que no existe porque también hay familias que han llegado de polonia o en antepasados entonces yo invito a todo el mundo como que a rebuscar un poco más a ver en sus antepasados y como que todos venimos de algunas otras zonas entonces esta migración como que sea un poco más normalizada que estos archivos cuando yo los muestre que espero que sean como para mí me pasa que cuando yo veo archivos como que siento que viajo en el tiempo ver un pasaporte es antiguo a mí me parece súper este como que un súper especial y por ejemplo cuando suben el archivo general de la nación y veía las fotos como eran los los registros de la inmigración antes como que tiene todas unas historias tiene todo en unos relatos que dan para varias conversaciones y espero que eso suceda en noviembre tienen fecha y lugar ya si va a ser el 9 de noviembre en el cultur marcal es en el distrito de prens la verdad y queremos hacer también una transmisión en vivo para para el público en perú no vamos a hacer también los catálogos para la exposición que van a estar en alemán y en español entonces si están todos los que están acá invitados y si no en transmisión en vivo va a poder ser éste va a llegar a más lugares sería en realidad si es un me encanta el trabajo que está desarrollando ella porque como como digo no es es otra otra mirada de los archivos no no desde el punto de vista de repente tan academicistas que estamos acostumbrados de recibir a historiadores de repente no sino esta nueva interpretación que está haciendo desde el punto de vista artístico pero también ligado con esa relación familiar y como ella decía no no solamente porque te pueda causar una emoción positiva sino que también desde una mirada crítica no o sea ella por ejemplo nos decía nuestros sucesos que pasaron en la hacienda no o sea pero que también esté como todo como todo proceso histórico como todo pasa este nos enfrentamos pues a situaciones este que de repente nosotros no pensamos que pudo haber pasado con mi familia en este pasado no pero las circunstancias son así siempre es bueno mira con tener esa mirada esté bastante crítica este de la documentación que hallamos de repente tampoco del lado tan romántico este pero sí me encanta mucho este desde que conversamos con el gas y bueno estamos ansiosos de bueno de ver su trabajo va a ser una una buena iniciativa para que de repente muchos otros que tienen pensado tienen unas ideas por ahí que puedan trabajar con los archivos puedan motivarlos a tratar de poder este presentar este tipo de producto si este este giro es el que nos parece tan tan interesante no o sea el plasmar elga muchas gracias nuevamente por por todo este tiempo no sé si hay algún detalle importante que haya quedado ahí en el en el pintero como le decimos y que quisiera mencionar yo creo que sí yo creo que se piensa mucho de los archivos como algo que relatan del pasado como algo que solo pertenecen a la biblioteca o al archivo pero me parece muy bonito cuando se les puede traer a la vida y se puede combinar junto a otras disciplinas no en mi caso es como a través del arte trato de darle vida a estos archivos que a los que he tenido acceso de mi manera pero quizás pueden haber otras maneras a través de la literatura pasarse de la investigación o otras formas no entonces hay que jugar con eso muy bien elga muchas gracias un gusto nuevamente estaremos atentos a que llegue ya noviembre no un noviembre que imagino más frío por allá más caluroso por aquí pero que en el sentimiento va a estar conectado de la misma manera así que vamos a a estar a la expectativa y siempre pendientes de la labor que vaya a desarrollar hemos tenido el gusto amigos de conversar con elga elfner ella es artista plástica y tiene esta genial iniciativa de de poner los archivos en el arte y desarrollar una idea que seguro a todos cuando la veamos ya plasmada tal cual en la exposición que desarrollará el 9 de noviembre nos va a dejar mucho más interesados y comprometidos en en conocer más celia ha sido un gusto tener la conducción de este espacio con usted gracias muchas gracias muchas gracias estén atentos a cualquier novedad que tengamos para ustedes muy pronto aquí como siempre en el archivo general de la nación tanto en nuestro fanpage que ya lo conocen tenemos también una cuenta de linkedin a la que pueden acceder y por supuesto el podcast que tenemos para ustedes historias detrás de los documentos miren todo lo que generan los documentos y los archivos en diversas iniciativas esperamos que estén bien estamos en contacto mucho bicentenario del perú 2021 gobierno del perú